1, 2, los micrófonos, ole, los micrófonos, proba, proba, los micrófonos, sin amor, los micrófonos, 4, 5, los micrófonos, el sexo, no micrófonos, chicas lindas, los micrófonos, mercados, drogados, calados, los micrófonos, el disc jockey, disco dance, house music, after hour, los micrófonos, mi vida, los micrófonos, las tetas, no micrófonos, los culos, dos micrófonos, mi mundo, los micrófonos, las bombas, sin micrófonos, tu noche, los micrófonos, chupaíta, no micrófonos, el sexo, el sexo, el sexo, no micrófonos.